Allá con la doctora Pérez, mi esposo es doctora, ya me llamamos la doctora Pérez, donde llevo hasta donde iba. Sí, ajá, decía la doctora Pérez, ay, ese fue bien, es una... Yo soy aquí, yo, aquí, y aquí soy yo. Sí, ya sí. Me echó un mundo, mi mamá aquí, y me dio mi mamá al parme. Quieren mucho, ya se quería venir, y aquí por todo a gusto yo. Cuando le estaban dando la tarpa, ya se quería venir, que ya no quería estar allá, ¿verdad? Me dio gusto aquí, con mi casa. Ay, sí, se dio muy a gusto tranquilo. No es por las balas, se murió las balas y me quedó la casa. Una señora vino sola aquí, ella. ¿No, Pancho? Ah, sí. Sola. Y don Pancho está bailador, don Pancho, me gusta mucho la bailada, don Pancho. Sí. Ajá, ¿verdad? Sí. Vienes, acá, te traje mi... ¿Papi? Ven, para. Yo lo traigo. Es que me lo enseñó para escribir la foto, y ahora buscando el celular, al médico. Y aquí lo traigo. Este es el niño. Eh, yo la quiero. Ah, sí, deja, doña abuela. Anda, preocupada, limpiada. Porque me lo pasaste para que viera la foto con el Fabián. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Va, va, va para acá. No, pero, va para acá. Es de los niños, es el cabón también. ¿Qué entiendes ahí, en la cama? Gracias, gracias. Ay, la vergüenza. Ay, la vergüenza. Ay, sí, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Qué hacemos, Fabián, eh? ¿Los estás tomando? ¿Los estás tomando? No, le pones filtro ahí, porque le vemos muy fácil. Y otro, que le llueva, te va a estar al tabler. No, no, no. Ay, pues me da mucho gusto. Mi hija dijo, hasta que se te va a hacer mamá conocer a doña Beba. Tanto que fue con doña Beba. Porque siempre estoy... Mirándolos ahí. Ay, así. Ay, así. Ya los conocí en persona. En persona, son los personajes. El bailador, el bailador. Él también es muy bailador. ¿También? Sí. ¿Y qué dice doña Beba? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien de saludo. Gracias, Dios. Ay, qué bueno que está bien. Me encanta otro bien. Pacha, ¿bien? ¿Y si han puesto mamá? Claro que sí. Mira, mi esposo y yo cuando éramos jóvenes. Ándale, miren qué guapos. Cuando los cazamos por civiles, ¿no? Sí, a ver. Luis, ponte aquí. No, nada. Ponte aquí al lado. A ver. Acá, nada. Dámelo, dame, dame. Sí, es que se me le ha quedado. Látano. Por aquí lo voy a tirar. ¿A dónde lo compré? Aquí, miren. Ahí está la basura. Nos vamos. Ok, ahí va. Uno, dos, tres. Ahí va otra. Uno, dos, tres. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Ya estaremos contigo. A ver, me voy a tomar una con mi teléfono. Ahora póngase ahí, por favor. ¿Tú listo? Ya nos conocimos. ¿Eh? Ya nos dio mucho gusto. Me acuerdo mucho de mi nana. Con usted, doña Beba. Gracias a Dios. Mi nana. Está igualita. Y habla igualito. ¿Cómo le va a ver el video? Sí. Igualita. No va a quedar un pancho. Es muy serio. Ahorita. Pero no es. Soy un platicador. Y ahí está la que pinta. ¿Cómo se llama? Sí, ahí está. María Tarazón. Ahí está. A veces veo que hacen buena comida. Bueno, voy a... Ajá. Voy a hacer ese... Estamos haciendo ese horno que le digo. Mira, ahí que... Ahí le dejó. No, déselo. Ustedes. Doña Beba, tenga. A ver, algo le han de seduir. Y ahí... Muchas gracias. Algo a don Pancho. Y ya nos vamos a ir. Ya tenemos fotos. Ya los conocimos. Mucho gusto. ¿No lo conoces? ¿Vale? ¿No lo conoces? En la TN hicimos famosos. Ajá. Doña Beba. Me dio mucho gusto conocerla, ¿eh? Qué linda. Muchas gracias. Qué linda. Dios me bendiga, ¿eh? Yo me la bendiga. Ya está bien. Y a nosotros también. Qué lindo. Oiga, muchas gracias por venir y conocerlos. ¿Le hablan, doña Beba? Sí. Me va bien, pues. Muchas gracias, señor. Que Dios los bendiga. Gracias. Me dio mucho gusto conocerla. Igualmente, gracias. Cuando veas para Hermosillo. Gracias por venir. Cuando... Con lo que te ofrezca, pues... Ahí está mi número, porque te estuve marcando. Entonces, ahí se quedó un número. Sí, ok. Me llamo Dora Campos o Dora Néstor.